Bueno, nosotros somos una empresa familiar denominada INGAL, Ingeniería y Construcción Limitada. Nos dedicamos especialmente a proyectos de riego en toda la zona de Bio Bio y trabajamos desde la sexta región hasta la novena. Bueno, componemos la empresa, mis hijos, Miguel Ángel y Roxanita, y yo, Miguel Arias. Construimos un edificio corporativo de tres pisos, cada planta de 155 metros cuadrados, donde tenemos nuestras oficinas principales. INGAL es una empresa sancarlina dedicada a todas las obras de riego. Trabajamos para la ley 18.450 de fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje.